Me sigo preguntando si todo lo dicho ha bastado Después de tantos años mi amor hacia ti crece más Todos los momentos ya vividos, mil historias compartidas Nuestras charlas y recuerdos siempre permanecerán Me giro y estás, te miro y vuelvo a soñar Se me hace imposible una vida sin verte a mi lado Nada es suficiente, yo vuelvo a gritar un te quiero Me tuviste en tus brazos, parece que no me has soltado un segundo Imborrables vivencias que no se pueden explicar Muchos golpes duros superados con tu fuerza y tu coraje Luchadora incansable siempre nos protegerás Me giro y estás, te miro y vuelvo a soñar Se me hace imposible una vida sin verte a mi lado Nada es suficiente, yo vuelvo a gritar un te quiero, te quiero Te quiero Yo te querré, no se hable más Y junto a mí siempre estarás Yo te querré, no se hable más Y quien lo dude fallará Yo te querré, no se hable más Y junto a mí siempre estarás Me sigo preguntando si todo lo dicho ha bastado